Los árboles mueren de pie. Susana Alexander, Edith González, Mauricio Islas, Norma Lazareno, Roberto D'Amico, Sergio Mayer, Ama, Odia, Ríe y Llora. Muerta por dentro, pero de pie como los árboles. Centro Cultural Universitario Bicentenario, 24 de Octubre, 19 y 21 a 30 horas. Boletos en Florería Francis y Sistema Ticketmaster. Informes 812-5008.